Hoy en Bertossin News. Atención, estoy pasando para informar que WhatsApp no funcionará los días 29, 30 y 31 de este mes de febrero de 2015. Motivo, el mes solo tiene 28 días. Gracias por su atención, y comparte el vídeo con tus familiares, amigos, conocidos. Así todo el mundo que utilizamos el WhatsApp tendrá esta información. Me voy a otro país a informar. Besitos. Suscríbete al canal y sígueme en Twitter Almohadilla Bertossin News.